¡Ahí va! ¡Ese sigue! El ciclo se llama Kleist Opus 1912. Kleist es la fábrica que instaló el órgano en la ballena azul. Y Opus 1912 es el número de serie que tiene el órgano. Y son tres conciertos con orquesta, con coro, como instrumento para acompañar la proyección de un film, como instrumento solista. Y lo más importante que pensamos es que acercar al órgano al gran público, es decir, sacar al órgano de la Iglesia. ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va!